No quiero nunca apartarme Apartarme de ti No quiero nunca olvidar Lo que yo era sin ti Tú eres mi vida, bien lo sabes Si no estás no quiero morir Quiero adorarte con mi vida Quiero estar cerca de ti Perdido entre tus brazos Oh, así quiero vivir Entre luna y estrellas Oh, solo contigo Solo contigo Rodeado de mil colores De corcoiris de amor Solo contigo Solo contigo Volando entre nubes Por una eternidad Solo contigo Solo contigo Solo contigo Rodeado de mil colores De tu arcoiris de amor Solo contigo Solo contigo Volando entre nubes Por una eternidad Oh Perdido entre tus brazos Oh, así quiero vivir Entre luna y estrellas Oh Solo contigo Solo contigo Rodeado de mil colores De tu arco iris de amor Solo contigo Solo contigo Volando entre nubes Por una eternidad Solo contigo Solo contigo Rodeado de mil colores De tu arco iris de amor Solo contigo Solo contigo Volando entre nubes Por una eternidad Oh Gracias por ver el video